Y en esta hora vamos a estudiar el segundo pecado que es no contristar al Espíritu Santo de Dios. Oigan, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4, el verso 30, Efesios 4, 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Este texto lo han tomado las personas que no creen que uno tiene que recibir el Espíritu Santo como parte del plan de salvación. Entonces, tomando como base este texto, ellos dicen que tan pronto la persona cree, ya recibe el Espíritu Santo que no es necesidad después recibir el Espíritu hablando en otros idiomas porque tan pronto creyó él fue sellado. Porque aquí dice, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Pero estas personas no han estudiado el nacimiento de la iglesia de Éfeso. No se han dado cuenta que la iglesia de Éfeso tuvo un nacimiento realmente directamente de Dios. Dios usó de una forma muy amplia al apóstol Pablo como instrumento para edificar, para establecer, para fundar la iglesia allí en Éfeso. Cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró doce discípulos. Estos doce discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. Y tan pronto Pablo los vio, entonces les hizo una pregunta. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Eso le llamó la atención al apóstol Pablo y siguió preguntando, ¿entonces en qué nombre fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había venir después de él. Y luego entonces los evangelizó, les explicó el evangelio del Señor Jesús. Y estos doce discípulos escucharon la predicación y creyeron a la predicación del evangelio. El apóstol Pablo los bautizó en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y recibieron el Espíritu Santo y eran todos como unos doce discípulos. Así que ese día nació la iglesia en Éfeso y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero esta carta solo se escribió a la iglesia en Éfeso. No hay otra carta donde Pablo mencione las mismas palabras, donde Pablo diga, desde que creíste, fuiste sellados. Sino solamente a esta iglesia, porque tan pronto ella creyó y se bautizó, inmediatamente recibieron el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que realmente no podemos decir ni creer que cuando la persona cree inmediatamente, sellada y que después no necesite el bautismo con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Porque la doctrina apostólica enseña con toda claridad que el plan de salvación es arrepentimiento, es conversión, es bautismo en el nombre para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, esa es la iglesia en Éfeso, solamente a esta iglesia que Pablo le dice, desde que creíste, fuiste sellados. Pero note bien que Pablo les dice, no contristen el Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados. Y dice, para el día de la redención. Entonces, vamos a mirar realmente ese segundo pecado que es, Contristar al Espíritu Santo. En primer lugar, miremos qué significa la palabra contristar según el diccionario. Esta palabra significa provocar aflicción, afectar con tristeza, Así que ese es el pecado contra el Espíritu Santo, contristarlo. En otras palabras, hacer que el Espíritu Santo sienta tristeza Y ese pecado es cometido por el creyente cuando él peca y no confiesa su pecado. Cuando él peca y la oración que hace cuando llega allá al altar o allí en su más secreta cámara es, Señor, si yo he pecado, perdóname. Oiga, si yo he pecado, perdóname. Es la oración que muchos hacen cuando pecan contra Dios. Es decir, cuando la persona dice, Señor, si yo he pecado, perdóname. Está realmente dudando de que él pecó. Él considera que él es tan bueno, tan correcto, tan espiritual, tan maduro, Que no es fácil que él peque. Por eso dice, Señor, si yo he pecado, perdóname. Entonces, esa es la oración que la mayoría de los creyentes hacen cuando han pecado contra Dios. Y lo que realmente nosotros tenemos que hacer es ser sinceros con Dios. Confesar realmente lo que nosotros hemos, confesárselo a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Note bien, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la Biblia dice con toda claridad, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Porque nosotros en el día ofendemos muy a menudo a nuestro Dios. Lo ofendemos con los pensamientos, con una mirada incorrecta, con una mala palabra. Estamos ofendiendo a Dios. Es decir, estamos pecando contra Dios. Y nosotros lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado. La Biblia no dice que cuando el creyente peca, debe pedir perdón. Lo que dice claramente en las cartas es que cuando el creyente peca, debe confesar su pecado y apartarse de él. Entonces, cuando él confiesa su pecado, el Señor Jesús nos perdona. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados. No dice, pero si pedimos perdón. No, pero si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Oiga. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Si confesamos, no si pedimos perdón. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que debemos confesar nuestro pecado y apartarnos de él, porque cuando no confesamos el pecado, el Espíritu Santo se entristece. Es decir, estamos conquistando al Espíritu Santo. Pero alguien dirá, hermano, pero es que el Espíritu no se puede conquistar porque él es la fuente de todo gozo. Y esa es una gran verdad. El Espíritu Santo es la fuente de todo gozo. No hay otra fuente. Es la única fuente de nuestro gozo. Sin embargo, lo podemos conquistar con nuestras malas acciones. Aunque es la fuente de todo gozo y de nuestro gozo, lo podemos hacer poner triste con nuestras malas acciones. De la misma manera que lo podemos hacer enojar. Oiga, lo podemos hacer enojar. Lo podemos conquistar. Y si lo podemos, sí. Y si podemos hacerlo enojar, también lo podemos conquistar. Dice que la Biblia y que el pueblo hebreo hizo enojar al Espíritu Santo, al que lo sacó de Egipto, al que hizo tantos bienes en favor de ellos, al que les dio agua de la roca del duro pedernal, al que les dio el maná del cielo, al que hizo grandes maravillas en sus vidas, al que los protegió y los guió hasta la tierra prometida, ellos lo hicieron enojar con su rebeldía. Eso dice Isaías 63, el verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Nota hermano que ellos con su rebeldía hicieron enojar al Espíritu Santo y el resultado, la consecuencia fue que él se les volvió enemigo. Es decir, en vez de Dios pelear en favor de ellos, entonces Dios mismo peleó contra ellos. Dios se les volvió enemigo porque ellos lo hicieron enojar. Así que la rebeldía, el mal proceder, la mala conducta, las malas acciones hacen que el Espíritu Santo se entristezca. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos, en primer lugar, que él esté triste por nuestras malas acciones, y mucho menos hacerlo enojar para que se convierta en nuestro enemigo. Porque nosotros siempre hemos creído que el Señor Jesús es nuestro mejor amigo. No hay otro amigo como él, amigo fiel, que siempre está con nosotros en todo momento, donde estemos, como nos encontremos, no importa las circunstancias, podemos contar siempre con su presencia. Y nuestro mejor deseo es que él siempre esté contento con su pueblo, que no lo hagamos enojar y que no hagamos que él se ponga triste por nuestras malas acciones. Así que el consejo de nuestro Dios para nosotros es que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, sino que realmente el Espíritu Santo esté alegre, oiga, esté feliz, esté contento con su iglesia. Porque, hermanos, Dios quiere siempre que nosotros vivamos una vida llena de su poder, llena de su presencia, y que siempre estemos haciendo su santa y gloriosa voluntad. Y cuando andamos en santidad, el Espíritu Santo se alegra con nosotros. Ahora miremos en el contexto de Efesios 4.30, que nos dice cómo se contrista el Espíritu Santo, cómo es que hacemos que él se entristezca, que él esté triste. Aquí nos dice en el contexto cómo es que lo podemos contristar. Efesios 4.29 al 31 dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Comienza hablando acerca de las palabras corrompidas, palabras soeces, palabras groseras, palabras que no se deben mencionar, porque, hermano, las palabras tienen poder. Además, la Biblia dice que por nuestras palabras seremos juzgados, y que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuenta en el día del juicio. Así que primero nos dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicencia, y toda malicia. Mire cuántos pecados se mencionan. Miremos, dice primero, palabras corrompidas, mentira, robo, amargura, enojo, ira, voces, malicencia, o sea, maldecir, desnigrar, injuriar, agraviar, ultrajar, y toda malicia. Esas cosas contristan al Espíritu Santo. Y nos dice, quítense de vosotros. Mire, esas cosas, nosotros las tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestro ser. Somos nosotros los que las tenemos que quitar. porque a veces comenzamos es a pedirle al Señor que nos quite las malas palabras, que nos quite la ira, que nos quite el enojo, que nos quite la gritería, pero el Señor ya hizo lo que tenía que hacer por nuestra salvación. Él ya lo hizo. Recuerde que cuando Juan el Bautista vio a Cristo que se acercaba hacia él, él lo señaló diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no vino a cubrir nuestro pecado, él vino a quitar nuestro pecado. Y con su muerte en la cruz, él quitó nuestro pecado. Y recuerde el mensaje del ángel a la Virgen María cuando le habló acerca del niño y le dijo cómo se llamaría. Le dijo, se llamará su nombre Jesús y le dijo por qué se llamaría Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el Señor Jesús quitó nuestros pecados y nos salvó de nuestros pecados. No nos salvó en el pecado, nos salvó de nuestros pecados. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, nos corresponde a nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer porque como se ha dicho en varias ocasiones, el Señor no hace lo que nosotros tenemos que hacer. No, él hace lo que realmente él tiene que hacer. Él es el Dios de lo imposible y lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Así que esas cosas las tenemos que quitar nosotros de nuestra vida porque ella nos salvó de nuestros pecados y usted y yo hemos muerto al pecado y hemos sido sepultados en las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pero si nosotros volvemos, oiga, a cometer esos pecados, no le digas, Señor, quíteme este vicio, quíteme esta costumbre, quíteme esta palabra, quíteme estas cosas. Es que a mí me da mucha vida por nada. Yo exploto, Señor, y yo gritando en el hogar, quíteme eso. No, Señor, él no se lo va a quitar. Lo único que él hace es que le puede dar fuerza a usted, lo puede fortalecer para que usted lo haga, pero es nosotros los que tenemos que quitar, que alejar esos pecados de nuestra vida, esos pecados que contristan al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y mire, Efesios 5.18.19 dice no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución es decir, relajamiento de las buenas costumbres. Eso quiere decir la palabra disolución, relajamiento de las buenas costumbres. Y luego entonces menciona, oiga, menciona los resultados de la persona que puede vivir en santidad y cada día ser más lleno del Espíritu Santo. Porque dice no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y menciona los resultados, las consecuencias, cómo es que vive la persona que está llena del Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, oiga, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias, oiga, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, que la persona que está llena del Espíritu Santo se conoce. ¿Por qué? porque está haciendo estas cosas, vive alabando, vive glorificando, exaltando a Dios, hablando siempre de las cosas de Dios. Pero nosotros hemos pensado que la persona que está llena del Espíritu es porque salta, porque grita, porque se cae al suelo y hace muchas cosas. Hermano, aquí nos dice cómo es la persona llena del Espíritu, cómo es que ella vive, cómo es que anda, cómo es que actúa. Así que el consejo del Señor Jesús, hermano, es que nosotros nos llenemos del Espíritu que en vez de conquistarlo, nos llenemos de su poder para que Él entonces viva feliz, viva alegre con su iglesia. Mira, hermano, cuando el creyente anda bien agradando a Dios, haciendo su voluntad, hermano, Dios se alegra, oiga, Dios se alegra. Y sabe una cosa, ya para terminar, cuando Dios se alegra, nosotros somos fortalecidos, nosotros salimos del culto llenos de su presencia, llenos de su gozo. ¿Por qué? Porque el Señor se gozó y dice, ¿cuál es el gozo de Jehová? Dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando Él se goza, nosotros somos fortalecidos y hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros necesitamos cada día ser más y más fortalecidos por el Señor Jesús, sentir más su presencia, salir más llenos de su poder, porque necesitamos ese poder, esa fortaleza en nuestra vida, para seguir viviendo con el Señor Jesús, creyendo en su palabra y ser victoriosos en su santo y poderoso nombre. Así que hermanos, los invito para que seamos más llenos del Espíritu Santo y seamos fortalecidos en su poder y en su gracia. El Señor continúe bendiciéndonos y una feliz noche para todos.